Han llegado este último día viernes equipos de aire acondicionado que han sido gestionados para, bueno, darle continuidad a esto que tiene nuestra institución, que es justamente la ambientación de las distintas aulas, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Sí, que los estudiantes estén confortables tanto en verano como invierno. Efectivamente hicimos una gestión desde el equipo directivo de acá del colegio y con una compañía muy fuerte desde el municipio, desde la Intendencia, que, digamos, nos hizo de nexo con lo que es la Fundación en San Maritano, que ya en otras oportunidades ha colaborado muchísimo con la escuela y, bueno, y lo hace con muchas instituciones de la localidad, solicitándole los equipos de aire para los espacios de aulas nuevos. Nuestra idea es que los chicos de sexto, que son los que se están yendo de la institución, puedan terminar clases ahí, o sea, trasladarse a ese espacio, pero bueno, queríamos que estén en las mismas condiciones que están en las aulas que ellos tienen ahora y estas otras aulas desocuparlas, por lo menos durante el día, para poder ponerlas en valor, ya que se ha hecho el arreglo del techo, de la cubierta, digamos, que durante prácticamente cuatro años estuvimos haciendo el pedido de arreglo y, bueno, finalmente se concretó, es un trabajo muy importante, a largo plazo, por ahí nos comentaba el encargado de la empresa, digamos, los detalles técnicos y al parecer va a ser un trabajo que va a tener vigencia por mucho tiempo. Así que, hecho eso en la cubierta, falta hacer todo lo que es acondicionamiento de las aulas, porque las filtraciones generaron mucha humedad, se trató de limpiar, digamos, con el personal de la escuela, sacar los hongos, el moho, pero igualmente quedan, no están lindas, digamos, desde la estética hoy. Así que, bueno, a la medida en que podamos ir consiguiendo recursos y poner en valor nuevamente las aulas y que estén en igual condiciones que están las demás, y los estudiantes que están ocupando esas se van a trasladar a las nuevas y, bueno, como te decía, que tengan la misma comodidad implicaba que tengan también estos equipos de aire. Así que, bueno, se hizo la gestión, salió muy rápido, digamos, fueron dos o tres días de notas que iban y venían, de formalismo, por así decirlo. Bueno, nosotros como cooperadores no tenemos cuentas bancarias todavía porque no está el reconocimiento de la AFIP, así que también, por intermedio del municipio, hicimos una triangulación de cuenta, gestión que también la habíamos tenido cuando se hicieron los baños del ZUM. Así que, digamos, es como a través de un tercero, que en este caso sería el municipio, ver esa cuestión de los fondos y nosotros rendimos directamente después a la fundación las facturas correspondientes. Y hoy está la empresa, digamos, que ganó en presupuestos el tema de la colocación y está efectivamente haciendo eso. Así que, muy rápido todo. Fueron prácticamente dos semanas de trabajo intenso porque teníamos el dinero depositado y después no conseguíamos los equipos. Así que, bueno, un montón de gente que ayudó también para que esto se pudiera concretar y finalmente tener ese equipamiento en la escuela. Exactamente. Y de esta manera se climatizan la totalidad de las aulas. Todas las aulas, efectivamente. Nosotros contábamos con nueve equipos de aire, ahora se suman estos cuatro. Todos los espacios de aula, ya sea para dictado de clases o para hacer algunas otras actividades a contraturno, vamos a tener disponibilidad y comodidad. Bueno, ¿algunas otras novedades de la institución por estos días? Bueno, estamos trabajando a pleno con lo que es los proyectos Acontecer, digamos, esta propuesta que surgió del Consejo de Educación de la Dirección de Secundaria de implementar proyectos entre diferentes espacios curriculares, trabajar en conjunto, trabajar en otros espacios, con otros tiempos. Así que hemos puesto en marcha varios de esos proyectos que por ahí los estudiantes, nosotros no les estamos diciendo esto, es parte de un proyecto diferente. Lo ven, digamos, como actividades o que por ahí se juntan algunos profes, pero ha implicado todo un trabajo conjunto de docentes, hay que proyectar, hay que ver para poner en práctica, digamos, estas actividades, un montón de factores. Así que ha sido un trabajo muy fuerte de todo el equipo docente. Hemos tenido, bueno, hace dos semanas la visita de bioquímicos que explicaron por ahí a los estudiantes lo que significa donar sangre y eso es en el marco del proyecto que se llama No es amor lo que sangra. Después hemos tenido una visita al museo que es parte de una actividad que está haciendo artes visuales con literatura, con la ayuda también de lo que es la parte de cultura del municipio, dándonos una mano y que también va a terminar o cerrar con una exposición en el museo abierta a la comunidad que van a ser nuestros estudiantes. Hemos tenido proyectos de matemática con educación física. Bueno, hay muchísimos, hay muchísimos y que se están desarrollando con normalidad. Y por otro lado tenemos todo lo que es la propuesta del equipo de ESI, de Educación Sexual Integral y ENIA, que es este programa que trabajamos junto con Salud, de la prevención del embarazo no intencional en los adolescentes. Bueno, también un fuerte trabajo del equipo de docentes que está abocado a eso. Y bueno, sobre la marcha, digamos, por ahí nos quedó un sabor amargo lo de Sembrano de Empresarios, que estábamos con muchas expectativas, pero bueno, no alcanzamos a tener los inscriptos que necesitábamos para poder ser sede. Así que la sede Paraná ya había sido, ya se había concretado. Así que bueno, los chicos quedaron sin poder hacer esa actividad. Tenemos una actividad también con este sexto año que se va a un campamento educativo en el mes de octubre a la planta campamentil de Hernandarias. Eso ya está todo organizado y bueno, toda la cuestión económica que implicaba ya pudo ser abordada. Así que también con muchas expectativas haciendo eso. Y bueno, después del trabajo cotidiano de aula, digamos, no estamos en mesas de evaluación. Sí estamos finalizando cercanos, en tres semanas está terminando el segundo trimestre. Así que estamos también trabajando intensamente en cerrar, ver que los chicos puedan apropiarse de los contenidos, la promoción acompañada que también sigue todo el año. Pero bueno, trabajo de escuela cotidiana. De todos los días, exactamente. ¿Caraoke? Si le pregunto, estamos todavía, si estamos en agosto, septiembre, sería octubre. Sí, generalmente agosto era el mes del lanzamiento de karaoke. Por ahí lo que buscamos es que surja como necesidad o como inquietud, tanto de los docentes como de los estudiantes. No como imposición desde la escuela, digamos, porque es una actividad que requiere mucho trabajo y mucha responsabilidad y el trabajo de todas las partes. Hasta ahora, digamos, como una actividad a concretar, no está. Pero está como una posibilidad. Así que veremos ahora, a fin de este trimestre, si surge. Bueno, también entró en vigencia ahora el centro de estudiantes. Hicimos elecciones la última semana antes del receso y, bueno, por ahí ellos ahora van a canalizar las inquietudes de los estudiantes y tal vez la cuestión, la propuesta de karaoke resurja y otra vez lo tengamos. Pero bueno, como te digo, no va a ser una imposición desde el equipo hacia el resto del personal. Bien. ¿Algo más para comentar? Por ahora no, Sergio. Bueno. Ya te digo, trabajando, recibiendo a los adultos responsables. Es una etapa del año donde por ahí los chicos, hay muchos chicos que están quedándose muy limitados con las inasistencias, bueno, charlando con esos adultos, buscando el acompañamiento en ese sentido. Así que por ahí con muchas reuniones diariamente con papás, con mamás, con hermanos mayores, esa sería ahora la demanda, digamos, que tenemos desde nuestro lugar de trabajo. Bueno, como siempre, muchas gracias por recibirme. Gracias a vos, Sergio, por difundir la actividad de la escuela.